¿Qué tal? Muy buen día. Estamos en Soluciones para Gobernar y hoy hablaremos de movilidad. Entendiendo que la movilidad abarca el desplazamiento de personas y de mercancías por distintos medios, ya sea a través de medios propios de locomoción o utilizando algún tipo de transporte, ya sea este público o privado. Es un municipio que tiene alrededor de 22 mil, 6 mil habitantes, de los cuales estos habitantes, pues realmente el 80% están en la población, hay un 20%, si no es que un poquito más, que ya son paisanos migrantes. Pero la realidad es que hoy día yo tengo un año siete meses al frente del gobierno y de manera muy general, la verdad es que en el tema de movilidad hemos hecho varias acciones, pero también tenemos varios retos. Si quiero generalizar, realmente es un municipio que está así de 35, 45 minutos, de, en este caso, la capital de Aguascalientes, en donde efectivamente, aunque aparentemente es un municipio chico, pero es un municipio que lo estamos apuntalando de manera vertiginosa turísticamente, económicamente, pero sobre todo también generando ya estrategias industriales. Entonces, ¿qué es lo que estamos enfrentando o qué es parte de la consigna? Porque realmente es el municipio más antiguo de Aguascalientes. Tenemos una población donde hay dos contrastes muy importantes. Por un lado, tenemos varios adultos mayores, pero por otro lado, tenemos una población muy importante de jóvenes que prácticamente ya están al término de sus universidades y que ahora hay que captarlos para que prácticamente se queden en su estado, en su municipio, que les permitan generar y desarrollar sus talentos en emprendimiento, en infraestructura o de otra manera, en lugar de que tengan que emigrar por el tema del empleo, las distancias. Entonces, parte de esta naturaleza que es el municipio de Tepesala, que es un municipio antiguo, turístico, pero sobre todo con mucha calidad humana, también tenemos la mayor parte de la población son mujeres, mujeres que están en un rango de 35 a 49 años, y en ese sentido, la mayor parte de mujeres amas de casa, que realmente cuidan a sus niños, pero sin menoscabar esa alta población, porque es un reto que también conlleva el tema de movilidad, que se desplazan precisamente de Tepesala a la capital por el tema del empleo. Por un lado, y pues claro que ya por otro lado, con la industria que se ha generalizado y la que ya ha estado por bastante tiempo, pues estamos sosteniendo ese crecimiento aquí en Tepesala, pero sí decirles que ese es un municipio aparentemente chico, pero que independientemente de que sea un municipio chico, por el tema del turismo que estamos apuntalando, por la cuestión de los emprendimientos, en este caso de la industria, y sobre todo de ahora las nuevas generaciones, porque tenemos un programa muy agresivos y muy profundos en el tema de educación vial y en el tema de ordenamiento territorial y varias reformas que hemos hecho, decirles que la realidad es que aún tenemos retos muy importantes que enfrentar, sobre todo en el tema de movilidad para algunas comunidades dentro de nuestro propio municipio. En el caso de Tepesala, ¿cuáles son los retos fundamentales que están enfrentando? Sí tenemos tres retos de manera muy específica. Yo creo que a corto plazo que sí podemos nosotros amortiguar y antes de llegar a esa Agenda 2030 poder dar soluciones claras en ese horizonte. Por un lado, nosotros a lo interno, ahorita voy a hablar a lo interno de la movilidad de mis 22 comunidades, que ese es yo creo que el primer reto y que sí lo podemos amortiguar, y ya traemos varias acciones que vamos a hacer en lo cortito. En ese sentido, ¿qué vamos a hacer? Nosotros todavía tenemos el reto de que en algunas partes, por ejemplo, el puerto, el Tepuzán, que son una de las comunidades que están más recargadas al sur del municipio, nosotros ahí tenemos el reto de generar mayor movilidad en cuanto al transporte público, que es a lo que voy. Hoy día, el transporte público que está generando esa movilidad de los ciudadanos hasta para llegar a la propia cabecera municipal, sí tenemos ese reto que aunque están aparentemente a 15 o 20 minutos o 30 minutos, la realidad es que por los horarios que tenemos, por las concesiones actuales que están en el transporte de Aguascalientes, realmente el general, el privado, tanto el privado como el público, porque por un lado también tenemos una movilidad importante de taxistas privados que operan de manera sinérgica aquí en el municipio, pero aún es insuficiente, que también ese es, yo creo que el segundo reto al que voy en el tema de las concesiones, de la movilidad de los taxistas. Entonces, ¿qué tenemos replanteado hacer en este reto que tenemos a corto plazo? Que realmente ya es a corto plazo. Nosotros tenemos generado, que es parte de esa reforma que hicimos también al Código Municipal, generar concesiones donde en el rango de la primer, de qué es el primer radio, que es el caso de nuestras 22 comunidades, poder generar esa alianza estratégica con los sectores privados, en este caso sean taxis o vehículos que, pues, Uber o como se le llame, que hay algunos ya de manera estratégica aquí. Generar esa especie de concesiones municipales que el Código, si nos faculta, dentro del municipio y dentro de ese territorio, generar ya esas, ya tenemos algunos interesados, ya nada más vamos a hacer lo conducente con Cabildo, para generar esta propuesta y de manera inmediata, digámoslo así, generar una movilidad estratégica a lo interno de un municipio, donde les permite a los habitantes, a las 22 comunidades de mi municipio, generar una movilidad importante en el tema de la cabecera municipal. Pero estamos muy comprometidos con el tema de la movilidad, pero también con la economía verde y también, pues, sobre todo con las áreas de oportunidad que tenemos ahora hoy día, con el tema del calentamiento global, toda esta situación, a final de cuentas, el planeta tiene límites. O sea, esa es una realidad. El planeta tiene límites, nada más tenemos un planeta, que si ya están experimentando en otros lugares, en otros mundos, a final de cuentas, hoy día lo que tenemos es el planeta, es una realidad, y los gobiernos tenemos que hacer todo lo posible, todas las políticas públicas, sociales, económicas, que le permitan al ciudadano ser consciente, pero que a final de cuentas también seamos menos agresivos con el medio ambiente, por el tema del uso desmedido de los vehículos, y que siempre pensemos en el ciudadano en hacer cada acción de cada gobierno, porque a veces los hacemos por gusto, porque están bonitos o porque generan moda, y no, 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 nosotros en mi gobierno es, las acciones que hagamos son porque el ciudadano se platicó, se pensó, se analizó con él y está de acuerdo, y porque él va a construir ese horizonte, donde fuera de mi tiempo que yo esté, que la gente me dio la oportunidad, se siguen generando estas buenas culturas, que es parte de lo que estamos haciendo, y por ello, pues, tanto constitucionalmente lo hicimos, como ponen la gente, y ahora, pues, consolidar el tema de infraestructura nada más.